Incluso hay algo, y digo, los productores que graban metal hoy en día lo saben, muchas de las baterías que escuchas no son baterías que no son reales, están programadas. Entonces ya desde ahí, para mí, oye, o sea, hay grandes bateristas que pueden tocar eso, o sea, y lo tocan en vivo. Entonces digo yo, bueno, ¿por qué en vez de andar programando, no te pones a estudiar y tratas de tocar como ese vato? Pues en vez de que... Lo que pasa es que tiene que ver también con ya la producción. Hablando con mi amigo El Chone, me decía, es que el metal hoy en día tiene que sonar así. O sea, ningún baterista va a generar esto. O sea, el metal tiene que sonar... Sí, todo el tiempo. Y si no puedes hacerlo en vivo, pues ni modo. Pero en disco tiene que sonar así. Bueno, desde un enfoque de producción lo entiendo, está bien. Pero a mí, yo creo que la peor ofensa que me podrías hacer es llevarme a un estudio de grabación. Y samplear la batería. No que me la sampleen, o sea, que me programen lo que... O sea, no, pues para qué me ocupas. Que te hagan hacer cada sonido en la batería y ya. Sí. Y luego la ponen en la computadora. Bueno, mira, toleros que de repente arreglen ciertas cositas. Sí, está. Pequeños errores porque, acuérdate de una cosa, o sea, los bateristas, pues la rola es generalmente de principio a fin. O sea, muchas veces en otros instrumentos tienes descansos. Sí. O puedes grabar partecitas o algo así en la batería, pues vas de principio a fin. Y es muy complicado dar una toma perfecta desde el inicio. Entonces, claro que haces overdubs o haces parches o haces varias cosas, ¿no? O sea, con suerte en una de esas te avientas una de una y me salió bien. O haces algo acá, te avientas y ya dices, ah, mira, eso va a destacar en la canción. Ok, qué chulada, ¿no? Pero, bueno, no sé si me extendí demasiado. Perdónenme. O sea, no se trate de hablar mal. Igual, para cerrar, Metallica es una gran banda de rock. Yo jamás voy a estar en un proyecto que tenga el éxito que tenga Metallica, ni el éxito que tenga The Roses, ni mucho menos tocar como cualquier Dream Theater. Nunca lo voy a hacer. Sí, y yo nunca lo voy a tener en este programa. Pero sí hay cierta onda que a mí generalmente, gusto personal, me engancha más. O sea, entre más cercano suene a... Si hablamos de rock mainstream, ¿no? O sea, entre más tenga todavía esos ingredientes blusísticos, aunque sea ahí escondidos, es más probable que a mí me enganche. Técnicamente hablando, ¿qué serían esos toques blusísticos? No, tiene mucho que ver con un concepto rítmico a final de cuentas. Y no es solo del baterista, es de toda la banda. Ok. O sea, en rítmica y métrica, por ejemplo, si tú escribes un patrón, un ritmo, lo que sea, ¿no? Hay un asunto que le llamamos nosotros shuffle o swing, que es más o menos lo mismo. Se trata de que, por ejemplo, si hay una distancia de un pulso a otro, del uno al dos hay una distancia, ¿no? Entre esos dos pulsos hay una posibilidad de subdivisiones dentro de esos dos pulsos. Lo normal es que subdividas ese pulso en números pares, por decirlo así. En dos, en cuatro, en seis también es par. Pero muchas veces, y este es un ingrediente, por ejemplo, de un asunto que tiene mucho que ver con lo que llamamos sabor. Hay ciertos desplazamientos y ciertas inexactitudes o ciertas, digamos, inconsistencias en esa cuadratura que terminan dándole lo que llamamos swing, ¿no? Sí. A la rítmica. Que hay bateristas que hasta tocan como que ya más chueco, ¿no? Como que, o sea, no sé si es parte de lo mismo, pero ese es un recurso más... Si lo haces... Si es intencional, sí. Si lo haces, es deliberadamente, eres genial. Pero si no, entonces algo está fallando, ¿no? Sí, que se sabe, ¿no? Esa se nota. Es un asunto rítmico que, como te digo, tiene que ver con un asunto negro a final de cuentas. O sea, las rítmicas... La nota fantasma vendría siendo parte de... No exactamente, porque la nota fantasma es... ¿Qué viene siendo la nota fantasma? La nota fantasma es un golpe... Yo siempre lo he dicho y en las clases lo digo. No lo veas como un golpe, velo como un toque. O sea, no es un golpe, sino es algo muy suave, que sea casi imperceptible. Por eso es fantasma, porque es casi imperceptible. Sí. No es el asunto de la nota fantasma, más bien el asunto de dónde va la nota fantasma. O sea, el lugar dentro de ese... De la distancia, ¿dónde va, no? Y, bueno, las rítmicas que son... Que aplican, por ejemplo, una subdivisión que tiene más que ver con el 3 que con el 2, tienen esa característica de sabor a veces, ¿no? No siempre, ¿no? Puedes tener metal que tenga esa construcción y no le vas a encontrar mucho sabor. Pero, generalmente, este asunto de no estar tan cuadrado, termina generando... Más riqueza. Más riqueza. Sí. O sea, como esos pequeños desplazamientos, como que estás ahí, pero te saliste un poco deliberadamente, y hay que subrayarlo, deliberadamente. Con conciencia. Ahí está. O sea, swing o shuffle o sabor, o como quieras llamarlo. O sea, igual también no todo es tan... Vaya. Tan medido, ¿no? O como... Ni tan inexacto. Pues, o sea, hay ritmos acá, negroides que pueden escribirse perfectamente en notación musical. Pero el asunto es cómo están estructurados, ¿no? Y, bueno, hay muchas otras cuestiones. O sea, la acentuación puede hacer que algo cobre vida, que algo tenga más identidad, más... No sé. Conceptos ríblicos. Infinidades de conceptos. Sí.